El icónico Muelle de los Muertos de Puerto Vallarta continúa con varias carencias en torno a su mantenimiento, pues hay barandales que no tienen barrotes y en algunas bancas faltan tablas, todo lo cual representa un riesgo para los turistas y locales. A través de CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, ciudadanos nuevamente reportaron que persiste el mal estado de este muelle, el cual forma parte de la promoción turística de Puerto Vallarta a nivel nacional e internacional. Aparte a lo ya mencionado de los barandales y el área en donde se sientan las personas, también la velaria está llena de excremento de palomas. Además, si bien por la mañana el espacio se encuentra limpio, por la noche los botes de basura están llenos e incluso se pueden observar botellas y envolturas en el suelo. Asimismo, se reportó precisamente hace un año que en el área de embarque y desembarque, la plataforma tenía un gran hoyo que los mismos prestadores de servicios turísticos habían reparado en ese entonces con una pieza de una embarcación. Ahora ya colocaron unas tablas ellos mismos para que no se registren accidentes porque en el pasado los hubo. Fue en la Administración Municipal de Arturo Dávalos Peña en la que se invirtieron 5 millones de pesos por parte del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta para cambiar cátodos y ánodos, además de dar mantenimiento en general y se repararon las luminarias. Hace un mes, la secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, informó que se estarán invirtiendo un recurso económico a este muelle, aunque no precisó la fecha ni el monto. Cabe recordar que por parte del Gobierno del Estado actualmente está en rehabilitación el muelle de Boca de Tomatlán y en cuatro semanas podría quedar listo con una inversión superior a 30 millones de pesos. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.